Buenas tardes maestros, mi nombre es Luis Herrera, soy egresado a la 21ª promoción de Perito Contador del Colegio de San Pablo y antes que nada quiero felicitarlos en este día y motivarlos a esa gran labor que ustedes ejercen día a día en este sagrado colegio. Gracias a ustedes nosotros hemos llegado a ser hombres de bien para la sociedad y pues solo quería comentarles que a las enseñanzas que todos ustedes nos han dado, el puesto que yo ejerzo actualmente es de Supervisor de Pagos a nivel centroamericano de Shell Guatemala y pues de verdad estoy muy agradecido con todos ustedes, todas sus enseñanzas nos han hecho hombres de bien, hombres diferentes, hombres de útiles a la sociedad y pues recibo un abrazo de mi parte y pues que sigan adelante en esta gran misión que Dios les ha dado a cada uno de ustedes.